Hola amigos, Telasco Segovia volvió a jugar con la Sampdoria Primavera, hoy fue titular y salió sustituido al 77, en la derrota 2-1 contra el Atalanta. Segovia tuvo un buen partido, con pases precisos, buenos cambios de banda, varios regates pero le faltó llegada al área, nada más tuvo este remate que se marchó desviado, también se hizo presente en defensa, con intercepciones como esta. En la Liga Portuguesa, John de Cádiz disputó su partido 100 en la Liga, entrando al 83 con el Famalicao que perdió 0-1 contra Benfica. Alejandro Márquez ya recuperado de su lesión que lo dejó sin jugar por un mes, apareció por primera vez en la convocatoria del Estoril Praia que hoy enfrenta al Bisela, el delantero que puede ser llamado con la vino tinto para esta fecha FIFA de septiembre. En la tercera división española, Miku Fedor disputó 64 minutos con el Real Murcia, que ganó 1-2 a la Real Sociedad B. En la Liga Turca, Jonathan del Valle ingresó al 76 en el empate a 1 del Umbran Ninja Sport contra el Gaziantep. En el brasileiro, Nahuel Ferraresi tuvo otra buena actuación, volviendo a la titular y disputando los 90 minutos en el empate del Sao Paulo 1-1 contra Corinthians, que lo saca de puestos de Copa Sudamericana. Ferraresi hizo dos despejes, bloqueó dos disparos, hizo tres intercepciones y completó dos pases largos de tres posibles. John Chancellor también hizo un buen partido, jugó completo con el Curitiba que ganó 2-0 al Atlético Goyaniense, el central que en poco tiempo se ganó el puesto en Brasil, acumulando tres partidos seguidos siendo titular. Chancellor que en este partido robó ocho balones, bloqueó dos disparos y tuvo el 85% de sus pases acertados. Romulo Teró se quedó en la banca en la derrota del Fortaleza 2-1 contra Fluminense. En la liga argentina, Luis Mago fue titular y jugó todo el partido con el Banfield que ganó 2-1 al Colón, ya son tres partidos consecutivos para el defensor jugando completo y sexto como titular. En la liga colombiana, Luis Cariaco González fue titular y jugó 70 minutos con Junior de Barranquilla, que empató sin goles contra Deportivo Pereira. Con esta igualdad, Juan Cruz Real deja al equipo colombiano, Cariaco que no está pasando por un buen momento, fue silbado e insultado en su sustitución. Richard Selys regresó a las convocatorias. El extremo no entraba en lista desde el 20 de agosto, volviendo a la titular y demostró en pocos minutos por qué no jugaba, saliendo sustituido al inicio de la segunda mitad con Millonarios, que cayó 2-1 contra 11 Caldas. Selys que perdió el balón en ocho ocasiones, tuvo el 62% de efectividad de pases, de acuerdo a Sofscore, y tuvo dos disparos bloqueados. El jugador que está en préstamo en el embajador, y que es del Caracas, y es muy criticado por los colombianos. Jesús Hernández con este gol llegó a 10, y le dio los 3 puntos al envigado 0-1 contra la equidad. En la liga ecuatoriana, el aucaste, el técnico César Farías continúa con su invicto. Ya son 15 partidos sin conocer la derrota por la liga. Ayer empataron a 1 contra el Melec, que lo sigue poniendo líderes, a falta de 5 jornadas para que termine el campeonato. En la MLS, Ronald Hernández fue titular, luego de 4 partidos seguidos quedándose en la banca. Salió de cambio al 70 con el Atlanta United que venció 4-2 al Toronto. Joseph Martínez no fue convocado, ya que está suspendido. Hoy lunes se reincorpora al equipo. Junior Moreno jugó 83 minutos con el Cincinnati que golió 6-0 al San José Airquakes. Jefferson Zavarino disputó los 90 minutos y Sergio Córdoba jugó 69, con el Real Salt Lake que empató a 0 contra el DC United de Rafael Romo que se quedó en la banca. Zavarino tuvo un buen partido, 3 tiros, 1 a puerta y 2 afuera, 2 pases clave, 2 centros completados de 4, y perdió la posesión del balón 4 veces. Mientras que Córdoba que tuvo poca acción, nada más tuvo un tiro a puerta y provocó dos tarjetas amarillas. En la Liga del MX, Edward Bello disputó 46 minutos con el Mazatlán que perdió 2-0 contra el Cruz Azul. El atacante no tuvo un buen partido, que lo llevó a caer en el banco tan temprano. Bello hizo esta mano en el área que fue señalada como penal y terminó en gol. También John Murillo no estuvo bien, salió de cambio el 46 en el triunfo del Atlético San Luis 1-3 contra el Atlas. El delantero del Caracas, Samson Aquinyola, por primera vez aparece en las convocatorias de la selección de Benin. Está presente para esta fecha FIFA de septiembre. En la Liga Fútbol, Deportivo La Guaira tenía que ganar para meterse momentáneamente en Copa Libertadores, pero cayó 0-1 contra la UCB con el gol de Marco Bustillo. El equipo capitalino que se aleja del descenso, están a 6 puntos a falta de 2 jornadas. El Aragua está a un paso de bajar a segunda división. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Suscríbete al canal!